... Para mañana viernes, 7 de mayo cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso con máximas de 26 grados y mínimas de 15. El viento soplará del norte, moderado. En el mar, componente noroeste, fuerza 3, marejadilla o marejada. La Baja Mar será a las 6.05 horas y a las 18.13. La Pleamar será a las 12.15. ¡Gracias!